Música ¡Vamos! 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 Música ¡Vamos! 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 Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos. Que estábamos, que estábamos. Eso no tiene niña. Uno lo planteó, uno lo planteó, el otro que decía suerte. ¡Bien, Dios mío! ¡Bien, Dios mío! ¡Venga, no! ¡Bien, Dios mío! ¡Bien, Dios mío! Esta nueva... ¡Vale, vale! ¡Vamos, a ver! ¡Vale, vale! ¡Dame, dame! ¡Bien, Dios mío! ¡Buena, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡ Freundλι! ¡Vamos allá! ¡ivelyaga! ¡Vamos allá! ¡Va para acá, appreciate! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Señor a 3 gre Sedona! ¡Nadiega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fantasmas! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!